Hola chicos, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien. En este vídeo vamos a iniciar un nuevo proyecto. Aún no puedo deciros de qué se trata, pero sí me podéis acompañar a comprar las piezas para iniciar este proyecto. Y es posible que si no parpadeáis, consigáis averiguar de qué se trata. En este primer capítulo vamos a comprar las piezas que nos hacen falta para llevar a cabo esta aventura. Y sí, para hacer lo que quiero hacer necesito un ordenador pequeño. Mientras maquetaba este proyecto pensé en un Raspberry Pi. Es barato y tiene bastante potencia, pero no la suficiente que yo necesito. Sí, es posible que para emular algunos juegos retro estaría bien, pero para este proyecto no. También estuve valorando los Intel NAC, que son equipos muy pequeños, llevan integrada y demás, pero lamentablemente no tienen potencia suficiente y no se pueden actualizar, ya que el procesador va soldado y un montón de rollos más. Así, si quieres jugar en uno de estos Intel NAC, tienes que gastarte una pasta. Y es que tienes que pillar estos de la calaverita, que valen entre 800 y 1000 pavos. Pero creo que he encontrado una solución más económica y, sobre todo, mucho más potente. El nuevo proyecto va a estar basado con lo que hay dentro de esta caja. ¿Quieres verlo? Pues yo también. No, 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 no así que bueno chicos estoy muy muy entusiasmado de que he conseguido una placa muy pequeña que creo que tiene un potencial increíble mira del tamaño o prácticamente el tamaño de un del nac pero con grandes posibilidades ya que este aparatito no trae un mini procesador ahí soldado no 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 este partito tiene displayport hdmi vga usb 3.0 2.0 tiene también ethernet y por el otro lado contamos con usb 3.1 y sb 3.1 tipo c control de micrófono y auriculares sin contar que es súper compacto pero espérate que aún tiene más cosas tiene tres conectores ultra m2 sí sí tres dos conectores sata 3 con un adaptador especial así que podremos simular algunas cosas no espera que podemos hacer algo más o un fucking m4 ojo sabéis las posibilidades de esta mini placa esta mierda se va a violear a los intel nac así que ya tenemos nuestra base del proyecto si sabes qué vamos a hacer no lo comentes o tal vez sí a ver si lo adivinas en fin familia espero que lleguen las piezas que faltan el lunes y nos vemos en el próximo vídeo chau